Oh, nos sentamos en tu presencia Señor, en esta atmósfera de santidad Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Todos cantamos Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagros, cumples promesas Mi Dios, así eres tú Milagros, milagroso Cumples promesas Mi Dios, así eres tú 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 Aunque no pueda ver, estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, aunque no pueda ver, estás orando Aunque no pueda ver, siempre estás, siempre, siempre, siempre Estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, el cielo se está moviendo, el cielo se está moviendo Aunque no pueda haber Milagroso, abres camino Mi Dios, mi Dios, mi Dios Milagroso, abres camino Cumples promesas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú El Dios que cumple su palabra Quien guarda su pacto Las promesas que Él te dio Él no se ha olvidado Todas y cada una Lo verás Porque Él es un Dios de pactos A su tiempo lo verás Él es un Dios de promesas Y a su tiempo la verás Porque ese es el Dios que yo conozco Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz, 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 luz Luz que atraviesa la oscuridad Luz, tú eres luz Y en tu luz Todo tiene que cambiar En tu luz esclarece todo En tu luz En tu luz Hay claridad En tu luz Hay claridad En tu luz Y yo vengo a declarar En este momento Aquellas mentes que han estado Completamente cautivas Sin poder pensar Sin poder orar Sin poder tomar decisiones La luz de Dios Entra ahora mismo La luz de Dios Entra ahora mismo La luz de Dios Entra ahora mismo Y se quiebra Se quiebra Se quiebra Se quiebra Señor Se quiebra, se quiebra, se quiebra, se quiebra, se quiebra, se quiebra en el nombre de Jesús, se quiebra en el nombre de Jesús, se quiebra todo yugo, todo yugo se quiebra al que mata sus manos. Aleluya. Aleluya. Somos libres, somos libres. Somos libres, somos libres para vivir, somos libres para adorar Somos libres para soñar, somos libres para correr Somos libres para adelantarnos hacia la promesa, hacia la visión que Dios nos ha encomendado Somos libres, somos libres, somos libres Aleluya Aleluya